Gurú de la Calma Bienvenida, bienvenido a esta meditación para manifestar tus sueños, para manifestar tus deseos o aquello que deseas lograr. Siéntate en un lugar donde te sientas a gusto, procura tener estos minutos para ti sin distracciones, comienza a cerrar tus ojos, observa que tu columna está larga y erguida, al inhalar visualiza que inspiras luz, calma y paz. Y al exhalar, sueltas la energía que sientes que cumplió su ciclo. Inhalas luz, exhalas tensiones, exhalas soltando los miedos. Con cada inhalación, te relajas más y relajas tu cuerpo. Con cada exhalación, sueltas cualquier pensamiento. Inhalas luz, paz y exhalas relajando tu cuerpo, tu mente y tu ser. Cada instante un poquito más. Te sientes en paz y en armonía. Comienza a visualizar una esfera de luz dorada que se encuentra unos centímetros arriba de tu coronilla, por encima de tu cabeza. Visualiza esta luz dorada que se encuentra aún por encima de ti y repite internamente. Abro la conexión con mi ser superior. Abro mi canal a la luz. Llamo a la presencia y la guía de mis seres de luz y del universo. Me guían en este momento y siempre. Les doy las gracias. Agradezco su presencia. Esa esfera de luz dorada comienza a expandirse y a cubrir todo tu cuerpo. Llena todo tu cuerpo, tu mente y tu ser de energía en la más alta vibración. Ahora llevas la atención a tus pies y comienzas a sentir que de la planta de tus pies salen unos canales. Como si fueran raíces que te unen con el centro de la tierra. A través de estos canales liberas cualquier energía que haya cumplido su ciclo. Liberas cualquier preocupación, cualquier miedo, cualquier falta de confianza en ti. A través de estas raíces llega a ti la energía de la tierra renovada, purificada. Energía que te da el poder de materializar tus sueños. La energía de la tierra hace posible que materialices tus deseos. Siente esta energía recorrer tu cuerpo en completo balance y armonía. En balance con la energía del centro del cosmos. En tu ser está influyendo la energía de la tierra y también la energía del cielo, del cosmos. Estas dos energías se encuentran en balance perfecto en ti y hacen posible que materialices lo que sueñas, lo que deseas. Siente esta energía y visualiza eso que deseas frente a ti. Observa lo hecho, realizado, manifestado. ¿Qué emociones, qué sentimientos despierta esto en ti? Intenta visualizarlo lo más nítido que puedas. ¿Cómo actúas? ¿Qué haces? ¿Cómo te muestras? ¿Cómo es el entorno en donde te encuentras? ¿Hay alguna persona cerca de ti? Disfruta de este momento, siente la energía de haberlo logrado. Siente esa alegría, esa felicidad, ese amor. Respira ese amor, esa felicidad y esa alegría. Respira esa energía. Confiaste en ti y lo has logrado. Confiaste en el universo y ya lo tienes en ti. Tu deseo es una realidad ante ti. ¿Cómo te sientes? Siéntelo. Víbralo. Disfruta de esta sensación. De esta certeza. Siente al mismo tiempo la luz que rodea todo tu cuerpo y tu ser. Siente la energía positiva, de posibilidad, de concreción. Todos tus seres de luz en este momento también están enviando luz y amor a este sueño que tienes frente a ti. Para que no solo esté tu energía en ello, sino también la energía del universo y de tus guías. Te sientes increíblemente bien y sientes la compañía de los seres de luz que te guían. De tus seres de luz que te guían. Comienza a visualizar que a este deseo que tienes justo frente a ti, lo envuelve paso a paso una luz de color dorado, bien brillante. Esta luz comienza a formar una esfera que cada vez se hace más pequeñita, hasta ser del tamaño de una pequeña pelota de tenis. Una esfera de luz dorada que envuelve a tu sueño. En el interior de esta esfera de luz dorada está tu sueño materializado. Toma con tus manos esta esfera de luz que está frente a ti, llévala adentro de tu corazón. Puedes hacer el gesto con tus manos o visualizarlo, pero llévala hacia tu corazón. Y una vez que lo haces, visualiza que esa esfera recorre todo tu cuerpo y luego sale por tu coronilla hasta llegar al centro del cielo, hasta llegar al centro del cosmos. Este es el pedido de tu deseo, se lo estás entregando al cosmos para que vuelva hacia ti materializado, manifestado. Da las gracias y mantente atenta, atento a las señales y a las oportunidades. Toma una inhalación profunda y en este estado de completa calma y certeza de que logras lo que sueñas, lo que deseas, de que en ti está ese poder. Comienza a abrir tus ojos y a continuar con tu día, con esta energía. Tu mundo es el resultado de lo que crees. Continúa tu día creando la realidad que sueñas. Que todos tus sueños se vuelvan pronto realidad. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video